Vecinos de la colonia Nueva Los Ángeles de Torreón piden al municipio intervenir y poner orden en el área de andadores. El problema es de años atrás, pero se ha recrudecido y ahora los habitantes del sector comentan que es insostenible. Existen pasos peatonales y vehiculares en las privadas segunda y tercera, en la calle Virginia H. de Franco, que conectan y dan acceso a los automovilistas a la parte central. Lamentablemente no todos los vecinos son civilizados y se estacionan en los pasos vehiculares, bloqueando el acceso para los demás colonos. Algunos incluso instalaron pilares de concreto de manera ilegal y arbitraria que impiden el paso de automóviles. Esto representa un riesgo de seguridad, pues se han necesitado de vehículos de emergencia y no pueden acudir al auxilio por estos motivos. Se han quedado atrapadas patrullas de la Dirección de Seguridad Pública. En otras ocasiones una ambulancia no ha podido llegar hasta el domicilio de la persona que necesita atención médica. Hace unos meses una vivienda se estaba incendiando y los apagafuegos no podían alcanzar la finca en llamas. Ahora piden apoyo de las autoridades correspondientes para liberar el paso vehicular y poner fin a este conflicto entre los habitantes, que no permite a todos los colonos acceder a sus viviendas con sus vehículos. Las privadas se deben de conectar para el paso peatonal y de vehículos y hay gente que puso topes para que los carros no pasen y ya se cortó esa vialidad. Hay camionetas en los pasos peatonales en donde no hay acceso, o sea, no puedes pasar con libertad. Se quemó hace poquito una casa, el camión literal entró y batallaba para salir. Una vez entró una patrulla a hacer un rondín y se atoró en uno de los pasos peatonales porque se atoró a un carro y tengo imágenes de la camioneta atravesada y dices, ¿cómo? O sea, ¿cómo no puede pasar ni la patrulla?